Salió. Perdón, pero es que le tengo cariño a este vestido. Aunque tal vez vaya siendo hora de jubilarlo, porque es muy principio de 2018 y el tercero pelo tampoco está tan bien. ¿Estás bien? ¿Qué? ¿Estás bien? No te quiero arruinar la fiesta. Debería de estar arruinándosela a mi mejor amiga, pero se ha ido sin despedirse. Pero yo estoy aquí, Lucrecia, para lo que necesites. En serio, y puedes confiar en mí, en todo, y puedes... Llámame Lu.